Hola, bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. En esta cápsula queremos mostraros cuáles son las señales internacionales de socorro que un montañero debe utilizar cuando un helicóptero sobrevuela nuestra zona en busca de accidentados. Si en algún momento de nuestra actividad nos encontramos el helicóptero en la montaña y por algún motivo se acerca a nosotros, puede ser que hayamos tenido un aviso de socorro y por tanto seamos las personas que requiramos de su ayuda y por tanto tendremos que hacer una señal convenida del yes o la y. La forma del cuerpo nos recuerda a una y, que corresponde a la inicial de yes, sí en inglés. O si no somos la persona que hemos requerido la ayuda del helicóptero y por tanto no necesitamos nada de ellos, haremos la señal del no o señal convenida, que es en este caso. La forma del cuerpo nos recuerda a una N, que corresponde a la inicial de no. Muy importante a tener en cuenta. Estas señales se deben realizar de manera clara y con firmeza, de manera que facilitemos que los ocupantes del aparato lo vean con toda claridad y no poner así en peligro a todos los presentes, recordad, sí necesitamos ayuda, no necesitamos ayuda. Esperamos que esta cápsula os haya sido útil. Os animamos a conocer más aspectos de nuestros deportes de montaña conectándoos a nuestra web de cápsulas formativas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!